Para los que no duermen Porque les duele el alma Para los que no sueñan Desde aquel amor que les robó la calma Para los que aún esperan Para los que aún extrañan Para los que el recuerdo de aquella caricia Todavía les daña Para los que veneran El amor que se ha ido Y bailan lentamente Siempre encadenados a lo que han sufrido Esta es la cumbia triste La que te abraza La que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Esta es la cumbia triste Que siempre suena Cuando el amor te llena de pena Es para ti la cumbia triste Los ángeles azules Para los que rechazan Volver a enamorarse Porque la última vez la herida fue tan cruel Y no logró cerrarse Para los que se burlan De los enamorados Pues no les cabe duda Que ese sentimiento acabará en terror Para los que brindamos Por todo lo vivido Para los que sabemos Que no ha sido en vano Lo que se ha sufrido Esta es la cumbia triste La que te abraza La que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Esta es la cumbia triste Que siempre suena Cuando el amor te llena de pena Es para ti la cumbia triste Esta es la cumbia triste La que te abraza La que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste Esta es la cumbia triste Que siempre suena Cuando el amor te llena de pena Es para ti la cumbia triste La que se entiende lo que se entiende lo que te pasa Es para ti la cumbia triste La que se entiende lo que te pasa La que se entiende lo que te pasa